No llegamos aunque queramos Está aquí, está aquí, está en la ventana, está en la ventana Voy bajando Hay otro, hay otro Ay, este puto cabrón otra vez Vete, 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 vete Juche, juche, por lo que más quiera Uy, pues le viste en la cabeza esta vez Si, es lo que te iba a decir Se limpio de poca, tío Ah, me faltan 10 puntos para militar Espérate, espérate, ahora si me da para otra bomba, hacemos lo mismo No, no, no te preocupes, es porque ya me da para otra bomba Uy, se me tiraron, estaban todos Anda, que sí, hombre Eh, qué más da, ya ves tú, es un juego Si hago una mierda de muerte, guau Ya ves tú qué cosa Aguanta, aguanta, ya me da tan... Ya tengo los simples ¿Seguro? Sí, aquí ya tengo todo Ok, tengo No sé por qué sabía que... Sabía que tú no eras el que iba corriendo detrás mío Eso lo sabía No te imaginabas Digo, no, muy novato tiene que ser, que viene detrás mío para correr No te preocupes, tengo un rifle Ay, güey, me marcaron Están por el medio y por otro lado, enfrente y nada Cuidado, hombre, tengo un rifle El cabrón este ya anda con el militar, ¿sabes? Está aquí en la ventanita En la ventanita, en la ventanita de aquí de este lado Otra vez este cabrón con encubierto al máximo Me han marcado, ¿sabes? Cuidado Me dieron asistencia, pero no lo baje A mí también me dieron asistencia A mí también Piensito A mí también ¿No lo tienes más? Vale, me he entendido Allí, me he entendido No lo tengo Me he entendido Voy de ahí, porque ya tienen que ir por el otro lado. Sí, ya están arriba. Tengo que ir a mi distancia de las ventanas. Cuidado mi caja. Ok, necesito un minuto. Me acaba de dar una bomba a la caja. Aquí tengo... aquí tengo a... tengo a uno. No, pero seguro que vienen juntitos. Qué cabrones. ¿Cómo han visto mi puta bomba? He bajado a uno, pero... No me voy a arriesgar. Son tres, eh. Son tres. Ten cuidado. El puto sniper está arriba. Está arriba en la ventana, ¿sabes? No podía... esquívala esa bomba. Mátalo, mátalo, mátalo. No tengo ángulo, tío. Oooo. Uuuh. Minche bomba, que le lanzaron a mi. Cuidado. Una vez más que conmigo. Casi, tu. Están de ahí. Ja, que maricón Con combo Un poquito de ayuda Me vendría Fuego de su Ja, a mamarla Te comiste, mi mamá Aidan, da uno por la paga Ya estoy arriba Ya se regresó A curar a su amiguito ¿Dónde vas? ¡Felicido! ¡Move out! ¡No quiero moverme! Moverme Pero hay que hacerlo Viene uno por arriba, Luffy Viene uno por tu lado, por arriba Tengo dos arriba Y uno en la caja Bueno Matarlo, por lo menos Casi ¿Dónde estaba ese cabrón? Están todos arriba Están todos arriba Pero cuesta trabajo Tengo miedo de cazar cada bala de militar Si quieres más partes me lo dices, eh Tengo otra bomba No, yo tengo tres Ya me gasté Cinco Joder Ok, tengo tres Tengo tres Tengo tres Tengo tres Tengo tres Vamos a ayudar a este tío ¡Cayo! Tengo dos Caigo, caigo, caigo Molly, Molly, Molly take Molly, eh Take Molly El que esta ahí, eh Take Molly Bomba Bomba ¡Estoy abajo! ¡Estoy abajo! ¡Lo tengo! ¡Viene! ¡Viene! ¡Un más dragón que preocuparte! ¡Fuera! ¡Uno me queda otro! Hay otro allí, en el mismo sitio donde te lanzaron el molly hay otro. ¡Dos! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Se bajó uno! ¡Se salió uno! ¡Los! 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 ¡No hay alguien caí! ¡Ah! ¡Qué buena luz! ¡No hay alguien que viene aquí! ¡No hay alguien que viene aquí! ¿Algún herido? No, no. De momento, todo bien. ¡Nos tengo que comprar más posiciones de mi! ¡Nos vemos! ¡Espíjate mi mano! ¡Gracias! Ok, lo he hecho. Tal vez hay un herido ahora. Bomba de arma, cabeza arriba. Ok. Ayuda, ayúdame. Como más de un momento me mataste a la bomba y salió una molotov y... Listo, pon tu armadura. Por detrás, por detrás, por detrás, metete, metete aquí, metete aquí. No, no. ¿Dónde lo llevaste? Perdón. Yo pensé que me había llevado los dos. No, porque me vio a mí. Me apesto también saber. Mala verga, tengo 13 de militar. Vamos a escuchar el pum pum pum. Úsalo. Úsalo aunque sea como si fuera una ametralladora. Ahí está. Qué susto me ha pegado. Te aviso, este estaba parado, el de nuestro equipo estaba parado mirando para adentro, ¿sabes? Espero que no haya ninguno aquí. Esperemos... Vaya, vaya. Otra vez igual, tío. Vaya. 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 Vaya enero que enero que tiene viene. Vaya. Vaya. ¿Qué pedo con ese güey? Le vi en la cabeza, le di un tiro en la cabeza El que estaba ahí en la ventana le di un tiro en la cabeza Alguien me cubre mientras me tomo cuidado de esto Tengo punto, tengo que arreglarme Necesito medicina No uno vuelve de eso No uno vuelve de eso No uno vuelve de eso Y no tenía salud Ya, lo vi, lo vi Andabas en marrón tirando a rojo Me cubre mientras me tomo cuidado de eso De hecho, sigo aquí todavía Listo Sí Mía no fue por desgracia Sí, sí fue mi, sí 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 Uy, le bajaron. Vamos a correr. Muy amable de sus partes. Muy amable de sus partes. No, gracias, porque las tendré que andar agarrando y como... No pueden seguir adelante mucho más. ¿Están regresando a ti, Maddie? Creo que los tengo en ese lado. ¡Estamos terminados! Los armados de bomba, se ve bien. ¡Están deslizados! ¡Están deslizados! ¡Bomb, no, no! ¡Bomb, se ve en camino! 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 ¡Eso es! ¡Bomb, se ve en camino! ¡Bomb, se ve en camino! ¡Eso, bueno!